Durante uno de los programas ¿Quién es la máscara? Carlos Rivera y Juan Pazurita causaron un gran revuelo al dejar entrever que su relación va más allá de una amistad, por lo que de inmediato comenzaron a surgir sospechas de que los famosos tendrían un romance. En dicha emisión Juan Pazurita, una noche con Carlos Rivera y ya se me pegó lo suyo, declaración que alborotó a todo el público y hasta se dijo que este comentario sería la salida del closet de ambos artistas. Sin embargo, tanto Carlos como Juan Pazurita tomaron todo esto con humor y hasta decidieron destapar su romance a través de las redes sociales, donde compartieron una captura de pantalla de una conversación en la que deciden hablar de su relación. ¡Viva el amor! Escribió Juan Pazurita junto a la conversación, mientras que Carlos fue muy abierto y mostró que incluso su novia Cintia Rodríguez ya lo sabía. Amor de tres es una mala relación. Y es que al parecer la cosa va tan en serio que la misma Yuri, quien trabaja con ambos en el reality, propuso ser su madrina de arras cuando la feliz pareja decide casarse. Por su parte, los fans de ambos aplaudieron la forma en la que sus ídolos manejaron toda esta situación, mientras que ellos demostraron que la comedia les queda bastante bien. Ya contamos con nuestro sitio web. Visita el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.